¿Qué te puede decir? ¿Qué te puede decir? ¡Tenemos un minuto! ¡Vamos! ¡Relajate! ¡Acoja ya! ¡Ok! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¿Con huevo se puede? ¡Con huevo que se puede! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¿Las 93? ¡Vale, Julio! ¡Va, Julio! Ya lo tiene, Julio, ya lo tiene! ¡Vos ponés! ¡V tuviera venida! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos, pigo! ¡Eso, pigo! ¡Vamos, pigo! ¡Vamos, pigo! ¡Vamos, pigo! ¡Aguanta! ¡Ahí gana! ¡Dale, pigo! ¡Póntela! 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 ¡Vos podés! ¡Vale, pigo! ¡Vos podés! ¡Está temblando, pigo! ¡No, pigo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Tranquilo, pigo! ¡Vos podés! ¡A casi! ¡Tranquilo, pigo! ¡Vamos, pigo! ¡Vamos, pigo! ¡Tranquilo, pigo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos, pigo! ¡Vamos, pigo! ¡Punto, pigo! ¡Punto celeste! Ok, turno de enviar de Gilo Ya Ya No es todo el día tampoco Ya desde antes tienen que estar pensando Ya saben a quien le va a tocar El que va a mandar tiene que ser así rapidito Porque ya desde antes tiene tiempo Para planificarlo Responde con ¿Quién? Paterna Ok, huija Ok Primer pito Segundo pito ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con huevos No puede respirar por la papada Coraje, coraje, café Vámonos Áfricanos Ese, vieja Eso, vieja ¿Y que saque qué? Que saque los huevos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Punto rosa! ¡Vamos a hacer fría de color rosita! ¡Vaya! ¡Vamos a ver si alto! Ok, turno de paterna ¡No! 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 ¡Ustedes tiran! Ya se lo dije, ustedes tienen que estar listos porque ya tienen que ir planeando desde antes ¿Quién van a mandar al siguiente? ¿Quién va a mandar al siguiente? Ok, responde el equipo rosa Podés insultarme si querés No, gracias ¿Por qué te pones nerviosa? Hoy lo quiero más que nunca Mira, ¿por qué te pones nerviosa? No, nerviosa no Ah, ok Ah, concentrada Yo estoy intentando escucharlo Ok Igualita la mamá La mamá Mira, igualita la mamá Te veo nerviosa Segura que no Con huevos Con huevos que se puede Uy, con sapos Vamos a ver Primer pito, ya saben Vamos, primo Vamos, primo Con huevos Con huevos, Heidi Con huevos Vamos, Heidi Te puede Te puede Te puede, te es una barrera Te puede Vos solo dame la guerra, mamá Vamos, sapos Ahí Comérdate Concientense Vamos, Heidi Vamos, Heidi Vamos, Heidi Vamos, Heidi ¿Usted puede? Hace lo que se le implame en los ojos, Heidi Dale, biche Dale, Heidi Concientese Vamos, Heidi ¿Se puede? Ahí, sapo Ahí está bien Con huevos hija, con huevos Con qué, con qué Con huevos Con huevos Con huevos Se puede Levantar pieza para una tracción ¿Es elegible en los ojos, Heidi? Vamos a por Vamos, Heidi Se puede Los ojos, Heidi Vamos a por Vamos a por ¿Puedes? Bien, Heidi, concentrarte Levanta pieza Levanta pieza Levanta pieza Con cedra el pie Vamos a por Vamos a por Punto rosa Ok, responde Hilo, pero rápido Ya tiene que tener Su contrincante Digo, el que va a mandar Y responde Paterna Ok Vamos, Diablo Vamos, Diablo Vamos, Diablo Vamos, demonio Vamos, Diablo Ya pite ¡Vamos! Jennifer, ahorita te pueden hacer trenzas si querés ahorita te pueden hacer trenzas o después que pase te pueden hacer trenzas ¡Concéntrese! ¡Concéntrese! ¡Esta es Liz Mario haciendo eso! ¡Usted puede! ¡Vamos Diablo! ¡Vamos Diablo! ¡Ya no aguanta Diablo! ¡Vamos Diablo! ¡Hasta luego para que tengas más tiempo! Tranquilo, Capricho ¡Con huevo Diablo! ¡Tranquilo Juan! ¡Vamos Diablo! ¡Vamos Diablo! ¿Quién ganará? ¡Entre Juan y el Diablo! ¡Vamos 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 Diablo! Tranquilo Diablo Tranquilo Diablo Tranquilo Diablo No aguanta No aguanta No aguanta Diablo 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 Juntos Rosas Mando débil el diablo ok manda la terna este concentrado paterna como fue norma gracias a la Juan porque gran chibola me había dicho si me la quitó con hielo y esto lo tenía ya es que creo que me excedía que a veces lo jalaron ok medicano versus Carmen vamos Carmen tú puedes no te dejan morir vamos adiós ah 3 11 1 2 1 Dale que ya están viendo los hoyos de la nariz Carmen Dale, dale, dale Dale, mexicano Dale, vos ponés, vos ponés Vamos, dale, recuerde que está listo para ti Dale, vos ponés, vos ponés Hacele huevo, hacele huevo, mexicano Dale, dale, dale Es tuyo, es tuyo, es tuyo Ya vas para abajo la Carmen Ya vas para abajo Contréntate Tranquilo, vos ponés Ok, punto celeste Turno de mandar a Hilo Manda a Joel Ángel Ángel Manda a Ángel Vamos Ángel Y responde Paterna con Chela Chela Manda a Ángel Manda a Ángel